Buenos días, pues por aquí a Cisarés y también a Demente que nos acompaña. Elaborar una canción, comprar dos canciones en su momento. Voy a salir una, voy a salir una tía y una tomada. Escuché por ahí la canción y está buenísima. Y esto se llama La Rola, La Rola. Hay que rolearla, yo quiero confesar que le ando ganas con tu cuerpo en la cama. Yo lo que quiero a grito es escucharla. Tómala, tómala, tómala que es tuya. No detengamos la bulla, jala la cabulla, tómala, tómala.